El artista plástico Ricardo Inga llegó a la Galería Impromptu del Centro Cultural de Trujillo para presentar sus 14 pinturas que incluyen óleos, acrílicos y técnicas mixtas. Además de su talento artístico, Inga es diseñador y publicista, nacido en Chiclayo, pero actualmente reside en Lima. 14 pinturas, entre óleos, acrílicos, técnicas mixtas y grabados, además de esculturas también. Soy chiclayano, vivo en Lima, radico en Lima ahora, pero en Chiclayo no es una ciudad que tiene mucha cultura como Trujillo, por ejemplo. Entonces, lo más cercano para mí en algún momento era estudiar arquitectura, y estudié arquitectura. No terminé la carrera porque en ese lapso de los estudios descubrí la publicidad y el diseño, y es cuando me voy a estudiar a Lima. O sea, decidí enfocar mi parte artística en la parte comercial. Atención a sus trabajos más resaltantes, y cuál es el lapso de tiempo en el que este artista logra estas hermosas pinturas. Se llama Bonita. Los artistas siempre tenemos alguna musa o alguien a quien queremos representar. Esta es mi pareja, mi esposa, y la he representado lo único que es disfrazada o vestida con un traje andino. Esta obra, por ejemplo, me tomó un año terminarla, pero un año porque la pintaba por partes y la dejaba por compromisos. Entonces, es una obra que ha estado en el taller mucho tiempo. Mi papá es restaurador, entonces todo lo que sé de arte lo aprendí en familia. Por eso digo que el arte lo llevo en la sangre. Desde pequeño me imagino realizadas algunos trabajos también. He ganado todos los concursos a nivel escolar, gané uno internacional, o sea, he ganado todo. Ricardo, además, nos cuenta cómo fue que pasó de la publicidad a la pintura y eso. Pues, como te comento, de 20 años dije, no quiero yo mismo sentirme más contento y feliz, y busqué eso en mi persona. Por eso, dejé todo y ya hace un poco más de 8 años. A arriesgar también fue, ¿no? Sí, claro. La gente pensó que estaba un poquito mal de la cabeza porque hacer arte en nuestro país es complicado. Es complicado. Las pinturas también son su pasión. De esta manera centró su arte en los toritos de Pucará y Perros Peruanos. Por ejemplo, como te podrás dar cuenta, todas mis obras están basadas en el arte peruano. Esta es mi versión del torito de Pucará. Si te puedes dar cuenta, y si te conoces al torito de Pucará tradicional, el mío es de una manera más minimalista, más sintetizada. Con el torito tengo una historia muy particular. Mi idea principal como diseñador y publicista era que se venda a un solo color. O sea, que se vendan rojos, amarillos, negros. Esa era la idea porque la escultura de por sí ya es bonita, la concepción. Pero, como son nuestras leyes, Indecopi no me protegió al 100%. Lo importante apoyar lo nuestro puede conocer más del trabajo de Ricardo Inga en sus redes sociales como Ricardo Inga Arizola.